¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que también hace bastante viento Y pues nada Vamos a hacer un poco de pesca Esperamos que caiga algo Voy a empezar con este señuelo Me traje mi caña de Bay Casting Ya antes me ha dado resultados En este lago Espero que Podemos capturar algo con esto Pues desde el momento que ya tuve una mordida Casi cuando ya la atendí a la orilla Voy a prepararlo Si te subo Si te ponen aviso Solo puedes acercar Subtítulosos No hay nada más que nada, voy a usar uno más pequeño, una caña más rica. Al parecer todavía hay cruchas en este lago, me voy a poner una caña con powerbait, a ver si logra morder algo. Vamos a intentar con este señalito. Vean, me ha pasado alrededor de una hora en que tuve solamente una mordida. Llego aquí como una hora y media aproximadamente. Voy a intentar nuevamente con los señalos. Si no funciona ya se me voy a ir a casa, esperemos que pasen. Voy a empezar una caña con los señalos de laija, y ahora voy a ir a casa. mis amigos miren cayó una justo cuando ya me iba se las muestro con el spinnerbait a ellos les gusta mucho este señalito la verdad ya estaba ya había perdido todas las esperanzas de agarrar algún día de hoy llevo aquí casi dos horas están a punto de cerrar la temporada de trocha entonces pues me la voy a llevar estaba pensando en llevármela pero la voy a regresar creo que vendré otro día por ella y y y y y y y y y Pues ya será todo el día de hoy Solamente ya se ha capturado Fue que salió el día A veces así pasa en la pesca Espero que les haya gustado Ya están a punto de cerrar La temporada de trucha Estaremos haciendo pesca de otras especies Suscríbanse, síganme Cuídense amigos, Dios los bendiga Nos vemos en el próximo